Música Hola amigos, bienvenidos a Noti Jenny. Marcos Hidalgo, comentarista deportivo, falleció a los 81 años. Marcos Hidalgo, el reconocido periodista deportivo, falleció este miércoles 31 de mayo. A la edad de 81 años, el comunicador se enfrentó durante varios años a un cáncer de pulmón. El conocido comentarista apodado Piquito, había vuelto a la radio el año pasado, luego de recuperarse de sus estragos de salud, que lo mantuvieron alejado de los micrófonos. Hidalgo se destacó por su lenguaje coloquial y frases inventadas durante su larga trayectoria en el proyecto periodístico. Se inició en la hoy desaparecida radio Ondas del Pacífico, con el apoyo de Mauro Velázquez. También estuvo en las emisoras Cree Satellital, Super K800 y Caravana. Destacó en los medios audiovisuales Teleamazonas a finales de los años 70 en la transmisión en vivo desde Quito, Canal 1, Ecoavisa, RTS y fue director del diario deportivo El Hincha. En redes sociales, los allegados al periodista expresaron su pesar por su partida. Estas fueron las palabras de José Los Sánchez. Una lamentable noticia, hoy ha fallecido el Dr. Marcos Hidalgo, un personaje y maestro del periodismo ecuatoriano. Mis sentidas condolencias para su familia ante su sensible pérdida. Será velado en Camposanto, Parque de la Paz. Paz en su tumba. Mario Canesa Oneto De fuente cercana me han comunicado el sensible fallecimiento del Dr. Marcos Hidalgo Andrade. Mi más sentido pésame sus familiares que en paz descanse y que de Dios goce. ¡Gracias!